Lectura del Santo Evangelio del día 29 de marzo de 2021. Lunes Santo. Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús le dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor.